Pasó porque Dati, ahora sí, vamos de lleno, Dati a la plaza, porque también hay una actividad comercial que no tiene que caer, que fue muy lastimada, que es la actividad gastronómica, y uno dice, bueno, ¿cuál será la mejor manera de articular para que pueda seguir en acción todo lo que es la economía argentina sin derrumbarse, pero a la vez no nos contagiemos? Es difícil, es difícil lograr el equilibrio, y recién lo veíamos en imágenes, está ahí nuestro compañero Pablo Costa, en este momento, con una imagen desde Palermo, que es la foto de lo que se replica en otros puntos también, de la ciudad y de la provincia. ¿Pablo? Hola Luis, Tatiana, sí, gracias. Estaba escuchando atentamente al doctor lo que decía sobre lo que se está viendo acá, bueno, la verdad yo llegué y me encontré con un panorama prácticamente que parece el de una calle peatonal, con incluso, mirá esta gente acá, Javi, no hay lugar para que cruce la gente en la calle, está el cruce peatonal cerrado, sinceramente, hay mucha gente que está aprovechando, está bien, los comercios están abiertos y comiendo en la vereda, con las mesas, pero están todos realmente muy juntos, y los famosos dos metros de distancia y de separación, la verdad que no se respetan nunca. Vamos a ver algún testimonio, ¿te puedo hacer dos preguntas? Vamos a pasar por acá, amigo, un segundito. Veo que están comiendo, buen provecho. ¿Cómo ves el sentarse acá a comer? Obviamente vos estás un poquitito más alejado, pero ¿cómo notás a la gente? Y mirá, nosotros vinimos porque, bueno, quisimos salir un rato, pero esto es un descontrol, un desastre, porque, si se pueden ver ustedes, no hay un espacio para que la gente pueda circular, ni siquiera cruzar la calle. No se puede ni cruzar. Recién una señora con un bebé tuvo que hacer toda una pirueta para poder cruzar, porque no solamente no se respeta ningún protocolo, sino que ni se respeta un sendero como para que la gente pueda cruzar. Exacto. Estamos a 10 metros ahí, fíjate, hay un control de la policía. Hay un control de la policía, sí, es lo que estás mencionando, están haciendo un control vehicular, mientras tanto, pidiendo algunos documentos a las motos. Claro, pero interesa que la gente cumpla los ritos de conducción, pero no el protocolo frente al COVID. Perdón, mirá lo que estaban señalando nuestros compañeros recién, en la plaza también hay un montón de gente que está pasando. ¿Esto lo sentís riesgoso ahora que estás acá en el medio? Yo siento como que la ciudad de la cual yo pertenezco, vivimos en otro mundo. Cuando me refiero a que vivimos en otro mundo, que leemos lo que hacen otras ciudades, lo que pasa en el resto del país donde se pide precaución a la gente para que no se suba a un tren, para no contagiar, para que no vengan a trabajar amontonados. Y nosotros acá en la ciudad hacemos todo este tipo de espectáculos, que es lo mismo que venir en un tren, o sea, nos contagiamos todos, y bueno, y no asumimos las consecuencias que le traemos al resto del país. Claro. Sabemos los números de esta semana, vemos el movimiento en la calle, ¿pensás que va a haber una extensión de las medidas, que va a haber nuevas medidas pronto? Yo creo que lamentablemente, por lo que se hizo mal en el año pasado, de extender la cuarentena prácticamente un año, eso hizo que sea muy difícil hoy, como en todos los países del mundo. Nosotros vemos lo que pasa en Italia, Francia, Inglaterra, países que están con más vacunados, el mismo Israel, y de repente tienen que tomar medidas más agresivas para parar. Siquiera hay que buscar tan lejos los países de Latinoamérica, sinceramente, en su mayoría están peor. Te voy a dar el retorno, así hablás un segundo con Luis, con Tatiana, así te escuchan. A ver, chicos, ya le pueden preguntar. Hola, muy buenas tardes. Acá Luis y Tatiana, te escuchamos. ¿Con quién hablo primero? Te pregunto el nombre. Sí, yo me llamo Daniel. Daniel, mirá, primero valoramos tu conciencia y tu observación en un momento donde, es verdad, esta situación se define de dos partes, medidas de políticas públicas, pero también responsabilidad individual. ¿Qué pensás que cambiaría ese escenario, por lo pronto? Cerrar las calles para que sea todo un circuito peatonal, que la gente tenga más espacio para caminar. Se había hecho en un momento en la ciudad eso. No, yo opino que, entre otras de las medidas que se podrían tomar, es que el gobierno de la ciudad tiene una persona muy respetable que es Quirós. O sea, yo considero que el ministro de la Ciudad de Salud es una persona que es muy vista por todos los vecinos de la ciudad. Y escuchar que dice que baja la curva, que se mantiene, que estamos estables, que da una sensación totalmente distinta a la que vivimos. Uno ve la contraposición que hay dentro de lo que pasa en los hospitales, los funcionarios de las guardias de terapia intensiva, de las guardias de los hospitales que están abarrotados. Y escucha al ministro decir de la ciudad que está todo controlado. Es una contradicción tal que lleva a que pasen estas cosas. Pienso yo, ¿no? Ahora, a mí me impacta un poco porque la gente con la que hablamos, como el vecino, todos son conscientes de la cantidad de gente que está circulando en este momento en Palermo, de que ese local en particular, que seguro viene de un año de vivir cosas muy difíciles, pero que las mesas que estamos viendo no respetan los protocolos de distancia que tienen que respetar. Y sin embargo, yo no sé si no terminamos de ser conscientes de lo que estamos viviendo, pero uno igual va. Porque ustedes están sentados ahí comiendo con un montón de gente. Es verdad. O sea, tenemos esta contradicción, ¿no? Es verdad. Yo... Lo vemos. Lo vemos, igual vamos. Entonces es muy difícil con estas imágenes, como con las imágenes de la semana pasada en un shopping, no suponer que se van a tomar medidas más restrictivas. No, es verdad. Cada uno de nosotros... Yo me siento responsable de lo que estás diciendo, porque yo en este momento paré y me senté con mi pareja a almorzar en este lugar. Son burbujas igual, ¿no? Son burbujas, son convivientes. No pasa en otras mesas donde hay gente que son amigos. Sí, nosotros... Igual la intención no es retarte a vos, ¿eh? Te tomo como ejemplo porque estás hablando... No, no, al contrario. De lo que nos pasa a todos. Hoy fue el cumpleaños de uno de mis hijos y acá también fueron a comer con cuidado, con distancia, pero es algo que nos pasa. No, no, yo asumo mi responsabilidad personal como vecino y como miembro de una sociedad. O sea, en este momento yo soy responsable de que esto pase, pero digo que realmente el miedo o la conciencia uno la tiene cuando... Yo estuve, por ejemplo, hace un mes en la Swiss Medical, un día encerrado esperando el resultado de un hisopado. Porque fui, porque me caí y me lastimé y entré por la guardia y lo primero que hicieron fue tomarme la fiebre. Tenía un par de rayas de fiebre, pero era motivo del golpe y de la situación. Pero sin embargo daba todo como que tenía COVID. Y estuve todo un día encerrado en una habitación, bien atendido, pero encerrado. Y ahí empiezan todos los pánicos de que si uno está enferma... Claro, claro. Y el aislamiento, ¿no? A la familia, ¿no? El aislamiento, la situación de análisis, la observación. Pero te quiere decir que pasa... Sí. Pasa cuando nos pasa a uno o a un miembro de nuestra familia. Después cuando uno lo ve por televisión o lo ve por radio o lo que sea, no toma realmente conciencia. Ahora, siendo tu vida particular, cuando más allá de este almuerzo que estás en Burbuja y con tu pareja, ¿has suspendido encuentros con amigos sabiendo que es un momento para guardarse, por lo menos por dos, tres semanas? ¿Has suspendido ese tipo de encuentros en casas? ¿Tenés esa prevención o lo hacen igual en lugares abiertos? Yo primero... No, no, yo soy abogado. Y voy a la oficina en bicicleta. Porque soy ciclista, vivo acá en Palermo, voy a tribunales en bicicleta, son seis kilómetros y medio. No tomo un servicio público por una cuestión de que no estoy habilitado para tomarlo. Y también porque es una fuente más de peligro. Llevo a la oficina, hago mis actividades, me lavo las manos, cumplo en ese caso todos los ritos de limpieza. Y después volvemos a casa. Y por eso es que tengo una hija que también tengo que cuidar. Así que estamos todos en ese círculo de tratar de cuidarnos un poco. Que lo veo bárbaro porque... ¿Cuántos años tiene tu hija? Contame tu hija cuántos años tiene. Mi nena tiene 12 años. Tiene 12 y va al Nacional Buenos Aires. Y lo primero que hizo la UBA, frente a la dicotonomía de abrir, no abrir, y ese domingo fatídico que se mandaban mails a las casas a las 10 de la noche, los colegios, diciendo abre, no abre. La UBA sacó un comunicado de que estos 15 días los chicos iban a tener clases virtuales. Con lo cual, no solamente esa decisión terminó con el dilema, sino que al mismo tiempo le mandaron la grilla de las materias, donde los chicos ya sabían de antemano que a las 9 tenían tal materia, a las 6 y cuarto la otra. Eso fue todo organizado de manera tal, que no es lo más gracioso para los niños que estar frente a una computadora. ¿Sabés qué? Me estás dando el pie de algo muy importante. No, pero perdón, quiero terminar. Pero perdón, quisiera terminar. Y no así, la semana anterior que fue al colegio, y ha pasado, por ejemplo, 3 horas sin clases, porque el profesor no fue, entonces, en ese caso es preferible que estén en casa, a resguardo y con actividades serias. No yendo a un colegio donde no se sabe si va a ir o no un docente, con lo cual, si hablamos de docencia, eso no es precisamente fanatismo. Justamente lo que quería aportarte era que hubo muchos colegios del Estado, de la Ciudad de Buenos Aires, cuyas directoras y directores a los que les mando un abrazo, y docentes, se antepusieron a un dilema que terminó siendo un zainete judicial que verdaderamente desorienta y apabulla a padres y pibes que tienen que tener por lo menos una certeza en medio de tanta incertidumbre. Y lo que hicieron es decir, miren, le mandamos tareas remotas y a muchos les acercaron fotocopias cuando tenían problemas de conectividad o de dispositivo, sabiendo que eran 15 días. Todo este dilema, toda esta confusión, ¿sentís que siembra más incertidumbre en la población? Y sí. Nosotros estamos en este momento pasando lo que otros países ya han pasado. O sea, esto no es nuevo. En los otros países también la gente, como yo, como todo, como parte de la sociedad, resistimos una realidad. Porque nadie quiere enfrentar un encierro o vivir de nuevo días y días sin poder salir a la calle a tener ningún esparcimiento. Pero la verdad es que nos enfrentamos a algo que te obliga, como lo obligaron los otros países, a ser más serios. Y dentro de la seriedad, cuando vuelvo a seriedad, me refiero no solamente personal, sino que los propios partidos políticos, los propios dirigentes, hay una cuestión que no se puede hacer política, que es con la salud pública. Porque el otro día escuché justamente a uno que decía que del desastre nadie saca votos. Perdón la interrupción. Estamos viendo imágenes con mucha gente. Ahora seguramente vamos a seguir recorriendo. Pero yo no me quiero perder algo que dijo hace un minuto y felicitar a ese papá que está baboso con la hija de 12 años, como corresponde. Felicitarlo, que evidentemente acaba de ingresar al Buenos Aires en un año muy difícil. Así que lo vi papá baboso. Estudió todo un año por Zoom. Estudió todo un año por Zoom. Se mató con muchos chicos. Entró con 9.3 de promedio. Así que te imaginarás cómo estoy. Feliz, feliz. Como debe ser. Gracias, inmensas gracias tanto a usted como a su pareja. Porque interrumpimos el almuerzo directamente. ¿Qué están comiendo de rico? No, no, pero... Se frió todo, perdón. Quedaron ahí unas pastas y un bife de chorizo. Qué rico. Ahí está. Bueno, disfruten el almuerzo. Un gran abrazo y gracias. Bueno. Fabi, sigamos recorriendo, que se ve mucha gente por la zona. Quiero que sigamos recorriendo. Nos quedamos con vos. A ver. Venga. Adicionalmente yo lo que les puedo agregar, chicos, es que por ejemplo acá que hablábamos del espacio, lo que me han contado es que ha pasado la agencia gubernamental de control y se fijó lo de la distancia de las mesas y demás, por más que lo que pensemos. Incluso no sé si verán ustedes, este local tiene puertas abiertas y se ve gente adentro. Aparentemente, según lo que me comentaron, eso se lo han permitido. Como excepción, porque es un lugar que tiene mucho flujo de aire. No, claro, son puertas a ventana y son mesas próximas a la salida, o sea que es lo mismo que están en el exterior. Igual uno ve a ver las distancias ahí. Coincido con mi compañera, con Tatiana, que están súper pegadas y lo más grave también pasa por otro lado que no tiene que haber ninguna agencia de control, que es que a veces vamos a una mesa con cinco amigos que no son convivientes. Entonces, si estás en una mesa, te sacás el barbijo para tomar un café o para tomar una cerveza, y te pones a hablar, la mesa tiene de ancho no más de 80 centímetros, por lo tanto, estás muy próximo. Hay que tratar de evaluar en lo personal estas actitudes, más allá de los controles que luego Tati se vayan haciendo en la calle, ¿no? Absolutamente, y son imágenes que todos estamos tratando de cuidarnos mucho. A ver, no me quiero ensañar con ese local, pero veíamos la feria enfrente o recién veíamos gente pasando como, es difícil el paso con bolsas. Ahí, por ejemplo, ¿no? Vemos mesas de dos que están muy cerca unas de otras. Y lo que se está decidiendo es que el que tiene que salir a ganar el mango pueda ir a trabajar todas las mañanas. Y lo que se está decidiendo es que los chicos puedan o no ir al colegio. Y estas imágenes que venimos viendo los fines de semana no nos ayudan realmente. Por eso, bueno, vamos a ver hacia dónde vamos, si a una extensión de la misma, a ver, restricción, una ampliación de la misma restricción, o una restricción más severa. ¿Cuál es la experiencia en distintos países del mundo? En algunos funcionó una restricción parcial con un alto cumplimiento ciudadano. Y en otros países, verdaderamente se debió pasar a una cuarentena total, como hemos vivido en marzo del año pasado, pero por solamente 15 días. Esta temporalidad habla también de un conocimiento que se fue adquiriendo. No es lo mismo el mundo el 20 de marzo del 2020 que ahora en fines de abril del 2021. Se conoce más sobre el virus, se conoce más sobre la contagiosidad y sobre esa bendita curva que queremos bajar. Pablo, ¿qué estás viendo por allí? Sí, la verdad que estaba viendo mucha gente, vemos lo que es la feria, mirá aquí donde tiene que doblar la gente en la esquina, están todos amontonados, se arma una especie de cuello de botella. La gente en realidad no respeta lo que es la distancia recomendada en el día a día, en el momento de... Le podemos preguntar a los feriantes si están vendiendo, Pablo, porque también la otra historia es, la gente sale a caminar, pero hay un mango para comprar, a mí me encantan, por ejemplo, los mates, las cosas de alpaca, pero cuando uno está más corto en la billetera no compras. Mirá qué lindas cosas que tenés. Ahora te busco, Luis. Ahí está. ¿Todo bien? De Canal 9, estás en vivo ahora. Bueno, ¿qué tal? Mirá, se enamoraron de las cosas que tenés, son divinas. Sí, claro. ¿Cómo viene el día dentro de todo con... Muy bueno, muy bueno. Yo lo que pasa es que como trabajo con nenas, entonces las nenas se vuelven locas con esto, les encanta y a esta altura de mi vida no necesito más nada. Que el amor de las nenas que me dicen... Muy bien. Qué lindo que es lo tuyo. Me alegro mucho que estés contenta, se te nota feliz, eso está bueno. Entonces, hoy fue un buen día de trabajo. Un buen día de trabajo. ¿Notás que la gente se cuida cuando anda por acá? La gente se cuida, pero me parece que hay más gente de lo que debería. Sí, ¿no? Eso sí. Se juntan un poquito acá, estamos cerca de la esquina sobre todo. Sí, muchas gracias. Chao, lindo abrazo. Gracias. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Buenas. ¿Todo bien? Pero qué lindas cositas. Tenemos una embarazada en nuestro programa para Tatiana. A ver, ¿qué me recomiendas para ella? Mirá, Tati, ¿qué color? ¿Es una nena o un nene? Es un varón, están eligiendo nombre. Esto. Es un varón, sí, sí. O puede ser esto, un gorrito. Qué lindo. Qué lindo. Hay un charmecito, un gorrito. Punto Santa Clara. ¿Cómo viene el día? ¿Se vende? ¿Hay movimiento? Y ahora más o menos porque ya viene mi temporada de invierno. Claro. Ahora sí, claro, está terminando, está arrancando el invierno. Sí, está arrancando el invierno. Pablito. Hay que calcular los meses, claro. Para ver cuándo nace. Este es para que sea nacido. Escuchá que ahí te habla Tati. Sí, yo esto más grande. No, decía que me traigas el celeste que Luis paga, ¿eh? Tati, escucháme, no, no. No, tenía otro regalo preparado, pero bueno, sumamos este, sumamos este. Está trabajando la señora, tenemos que colaborar a todos. Sí, sí, a ver, pasamos de... ¿Cómo va, amigo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, va. Muy lindas cosas también. Muchas gracias. Queremos saber cómo viene el día. ¿Hay movimiento? Está tranqui, se mueve lo habitual de los días domingos, pero hay pocas ventas porque es fin de mes. Claro. Entonces está muy tranquilo. Hay que esperar unos días. Sí, hay que esperar, pero bueno. La semana que viene. Pablo, averiguame el valor. ¿Notas que la gente se cuida? ¿Cómo está? Sí, hay de todo, ¿viste? Hay gente que no se cuida, hay gente que se cuida. Nosotros por lo menos nos cuidamos, tenemos un protocolo de feria, así que todos estamos cuidados con nuestro alcohol en gel, nuestro distanciamiento. ¿Me contás el precio de algunas cosas? Mirá, depende, tenés... A ver, mostrame. Pablito, Pablito, pará, pará, pará. No, no quiero cualquier cosa. No, 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 no. Bueno, Alberto León, quiero una turmalina negra linda y quiero un cuarzo blanco lindo. ¿Turmalina negra? Turmalina negra no tengo nada. O un cuarzo blanco lindo. ¿Qué hay, a ver? En cuarzo blanco tengo así, piedritas sueltas ahora en este momento, porque no tengo ningún dije armado. Están buenas. Y en turmalina tengo así un anillito, por ejemplo. Ahí tenés un anillo de turmalina, muy bien. Tenés... Esperá que ya te lo muestro. ¿Cuánto está acá? Acá tenés turmalina. ¿Ese qué precio tiene? Y este, por ejemplo, está en 3.500 pesos. Muy bien. Después tenés en lápiz lazuli, tenés malaquita, tenés también lápiz lazuli, piedra de la luna. Hay de todas las variedades de piedras. Bien, seguimos, Pablo, seguimos recorriendo. Bien, lindas cosas. ¿Sabés qué me pedís a Pablo que abrigo mientras seguís recorriendo? Pablo, averiguame con alguno de los puestos, porque recién el vendedor hablaba del protocolo de feria y hemos visto algunas ferias en la ciudad y en la provincia explotadas. Realmente me interesa conocer qué es la exigencia del protocolo de feria, qué les piden. Esperá, esperá, que le pregunto a él a ver qué se refería directamente. Me hablabas en un momento del protocolo de feria. Sí, nosotros... Contame un poco. Consiste, bueno, tener todo en las lonas colocadas, en los costados. Sí. Nuestro alcohol en gel, alcohol en gel para el público, y bueno, siempre atendiendo con barbijo a la gente, y es lo recomendable que por el Ministerio de Salud, mantener el distanciamiento social y cuidar tanto a nosotros como al público que viene a la feria. Los puestos son anchos, o sea, la distancia tuya con la gente es bastante... Tenemos distancia, no estamos enfrentados, ¿viste? Entonces no tenemos manera de ir a la feria, por suerte, no tengo ningún compañero compasado. Pero, ¿sabés que se han visto imágenes de ferias repletas de gente y que se ha hablado de... Y eso depende mucho de la gente, es la aglomeración, ¿viste? Depende después de la responsabilidad social de cada uno, ¿viste? Pero nosotros cumplimos... En este caso dan a la casa, así que hay un poco más. Claro. Y en la vereda queda un espacio... Sí, tenés vereda, entonces tenés como más ampliado un poco el espacio entre la gente. Exacto. ¿La gente se cuida, notás? Sí, sí, todos vienen, se ponen alcohol en gel, si quieren probarse algo, yo también les ofrezco tirarles mi alcohol al 70%, ¿viste? Entonces, más que nada, para que las piezas, si alguien las toca, no tengan problema de contaminarlo. Bien, Pablo, me quedo con algo de esta situación. Bien. Primero, tantos feriantes como empleados de locales gastronómicos están súper preparados y muy alerta para hacer cumplir los protocolos. Pero por otro lado, a ver, para que una planta crezca tiene que haber sol y agua, no magia. Entonces, si las calles no están cortadas, como en algún momento hubo, con un sendero peatonal para que la gente pueda esparcirse, por más que uno tiene voluntad, es como algunos vagones de tren, por más que tenga voluntad de cumplir el protocolo, si hay que viajar y no tengo otro espacio, subo igual. Lo mismo pasaría con estos lugares que en algún momento se cortaron las calles, por ejemplo, Cabildo y Juramento, y luego se volvieron a habilitar y se abrieron. Sí, sinceramente he visto muchas de esas calles que se hacían en la otra etapa, más que nada. Ayer, por ejemplo, que estuvimos en una zona de bares, había una parte dedicada a la gastronomía. No he visto en las ferias, pero en la etapa anterior, el año pasado, había varias calles que se destinaban al tránsito peatonal. Es lo que decimos, las medidas, el protocolo, lo conocemos todos y te diría de sobra, el tema queda en cada uno respetarlo e incluso elegir los lugares donde se respeta y donde podemos respetarlo, ¿no? Porque si uno ve un amontonamiento y se mete en el medio, bueno, también uno tiene responsabilidad. ¿Cómo está la plaza por dentro, Pablo? El otro día me sorprendió, hablamos siempre de la responsabilidad individual, pero en este momento en el que se peleaba, clases sí, clases no, clases sí, clases no, a mi hija la invitaron a un cumpleaños. Entonces ahí es cuando decís, me están cargando, no entendemos nada, no aprendemos nada. Como a mí, les puedo decir, fiestas en todos lados, fiestas de 15 este fin de semana que se hicieron en algunos de los salones más importantes de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué nos pasa, no? Que no, defendemos cuestiones básicas, pero no podemos entender el límite. Sí, hay muchas reuniones incluso. Yo lo que veo aquí es la gente espaciada, bueno, por ahí hay algunos chiquitos que están jugando juntos. No es el caso, pero hablabas de cumpleaños. He visto gente que organiza cumpleaños en las plazas, sobre todo de chiquitos, se llevan su decoración, sus guirnaldas, sus globos, y lo he visto en estos días. Así que, sinceramente, aquí puede ser que se respete. Tenemos la situación que habíamos visto similar al arenero la semana pasada. Claro, lo que decíamos, Pablo, es, es imposible pensar otra vida donde los pibes ni siquiera puedan tener un lugar al aire libre con un poco de sol o de nubes, como en esta tarde. Pero los juegos, algunos de los juegos, no todos, son de altísimo contacto. ¿Hasta qué punto ese lugar, como bien dice Tati, no es más peligroso que un aula? O por lo pronto, si se cierra el colegio, cerrar los juegos, que no significa ser el Grinch de los pibes. Pero es un lugar de mucho contacto también. Sin dudas. Además del contacto, uno que por ahí está todo el tiempo fijándose con el alcohol en gel y demás, los chiquitos, la verdad que hay 50 tocando todo lo mismo todo el tiempo. Bueno, pero esa actividad, mirá, Pablo, atrás tuyo. No se están cuidando. Esa actividad me encanta, porque están sentados los pibes. Estos están todos los chicos. Pero están sentados, espaciados. En el puerto en Instagram. Foto. Abrazo. Lo está haciendo para nosotros, su genio. Abrí el obturador a 50. Ahí va, ahí va. De paso disfrutamos el show, chicos. Elongación. Se está poniendo para la foto. Muy bien. Muy bien, saca lordosis. Muy bien. Después le pasamos la captura de YouTube. Hola, chicos, ¿todo bien? Súper responsable. ¿Cómo ven lo del show para los nenes? Divertidísimo, divino. Sí, re divertido. Se cuidan dentro de todo, todos se conectan y demás. Bueno, yo estoy un poco chico en mate ahora, pero si no, todos acaban bien. ¿El mate tomás vos solo o lo repartes? Mío, mío, mío. Tuyo, no se comparte eso. Cada uno con su mate viene ahí. Sí. Y ahora, los nenes en el arenero, ponen en los juegos. No sé si sos mamá, pero ¿cómo los ves? ¿Sentís que es un ámbito seguro? Sí, qué sé yo. Quizá tendría que haber menos niños, pero todos tienen barbijo, entonces tampoco pueden estar encerradas. Si está bueno un ratito, juegan. Perfecto, entonces. Por lo que veo. Sí, no. Dentro de todo se cuidan todos, con barbijo, acá también. Sí, creo que los niños acá están más que los adultos. Sí. Sí, acá están y practican, tal cual, tal cual. Bueno, aparte, no sé, acá hay muchos nenes, pero si caminas dos cuadras hay un montón de adultos también acumulados en mesas que no se cuidan, nada. Así que nada. ¿Ves mal así, por ejemplo, acá en la esquina que hay bares y están todos unos al lado del otro? No sé si lo veo mal, creo que no me corresponde ese tema, pero me parece que los nenes están en un área libre. Les hace falta mucho lo social, así que está bueno. ¿Cómo te arreglaste con el colegio esta semana? ¿Qué pasó? Fueron todos los días el colegio. Fueron. Sí. Público, privado. Ellos van al colegio y yo voy a trabajar, así que... ¿Es un colegio público o privado? Privado. Es privado. Sí. Bien. O sea, dentro de todo, todos tendrían conectividad, su computadora, en el caso que les toque cortar la presencialidad. Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Ahí está. Bien, bien, Pablito. Poniéndole mucha actitud a estas familias, pero vuelvo a destacar, Tati, no sé cómo lo ves vos, el laburo social inmenso de los artistas. Mirá cómo generan una tensión, un clima y a la vez permiten que los pibes estén sentados viendo este show, ¿no? Y la actividad más segura posible. Sí, estaba súper coordinado, todos bien distanciados, cada uno en su grupo. Me gusta, en ese sentido me gusta lo que veo, mucho más de lo que veía recién en esa esquina con la gente que pasaba explotada una encima de la otra. ¿Es culpa de ellos? ¿100%? No, porque la verdad que no había espacio para pasar. A la vez uno elige si tiene ganas de ir a comer un domingo a un lugar que va a estar explotado de gente. Tenemos la responsabilidad de eso. Tati, te voy a hacer una pregunta personal, disculpá que no te la hice previamente al aire, pero recién Lucho también me recordó, nuestro productor, que hoy sería tu fecha de la postergación de tu casamiento y también el casamiento de Lucho. Digo, cuando uno tuvo que postergar su propia fiesta, la mayor fiesta posible que pueda tener que es el casamiento y después por otro lado ves lo que ocurre en los bares. Entonces, qué contradicción, ¿no? En los bares y en un montón de fiestas de gente que las sigue realizando. Está lleno de fiestas y hay que decir que es la postergación del sueño propio, que yo particularmente cuatro veces puse la fecha de mi casamiento. Nadie pensó que esto iba a durar tanto. Y una inversión de dinero muy importante, que en mi caso tal vez no es el punto principal hoy, pero hay una negociación con los proveedores que se da para recuperar algo de lo que se puso. Así que es una situación muy complicada e indigna. Ahora, uno tiene la responsabilidad, al final la decisión es de uno, porque yo podría haber hecho la fiesta en algún momento. Me ofrecieron hacer la fiesta de distintas maneras, con un poco menos de gente. Y yo sentí que poner a la gente en esa situación, en este riesgo, en este momento, era una locura. Y que primero la salud es un casamiento, no es una cuestión de vida o muerte, Luis. Y de verdad acabas de decir algo muy importante, que no se puede comprar ni alquilar a ningún proveedor en una fiesta, que es que la energía común y la confianza que hay en una fiesta que construye la gente, los invitados e invitadas, es la que finalmente le da el clima, la alegría a la propia fiesta. O sea, difícilmente uno en cierta clandestinidad, salvo que sea muy inconsciente, pueda vivir relajadamente una fiesta sabiendo que tal vez uno solo puede llegar a contagiarse, ¿no? Absolutamente. Hay quien ha hecho fiestas haciendo test rápidos en el ingreso, gente de un mayor poder adquisitivo que hisopaba con el testeo rápido a la gente cuando ingresaba. Pero bueno, después es una decisión personal. A ver, Pampita, por ejemplo, cuando hizo el baby shower con unas 40 personas, estaba permitido, estaba en su derecho de hacerlo. A mí me parece bien y yo elijo que no, yo elijo que mi hija en este momento no va a cumpleaños, nos cuidamos todos mucho, yo estoy embarazada. Sí van al colegio, priorizamos eso, priorizamos el ir a trabajar. Pero la verdad que estas situaciones que vemos a mí no me gustan y me parece que como sociedad somos responsables de evitarlas. Mirá, hay un país que yo tengo muchas ganas de conocer, hay dos países que quiero conocer, uno es Portugal y el otro es el que te voy a comentar ahora, donde si nos invitases a todos tus invitados, mirá como...